Necesito yo de ti Es verdad mi señor Aún recuerdo tu bondad Cuando no valía nada Y recuerdo como ayer Que no te importó quién era yo Rompiendo tú las cadenas Me diste la libertad Cuando mi vida estaba Perdida en tinieblas Angustiada, atormentada Al ver las cosas delgadas Pero en medio de un escombro Tú me diste esperanza diciendo que aún me amabas No tenía esperanza Todo estaba perdido por un mal que me agobiaba Engañado por un espejismo de sueños e ilusiones Cosas vanas de ese mundo Cadenas que a mí me ataban Del cielo llegaste tú Me alumbró tu luz Rompiendo tú las cadenas Me diste la libertad Hoy tú Tú vives en mí Me sustentas cada día Y con la fuerza de tu vida 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 Perdido por un mal que me agobiaba Engañado por un espejismo de sueños e ilusiones Cosas vanas de ese mundo Cadenas que a mí me ataban Del cielo llegaste tú Tú me alumbró tu luz Rompiendo tú las cadenas Me diste la libertad Hoy tú Vives en mí Me sustentas cada día Y con la fuerza de tu vida Sigo yo Sigo yo En tu verdad Cuando mi vida estaba Perdida en tinieblas La angustiada Atormentada Al ver las cosas Terribadas Pero en medio de un escombro Tú me diste esperanza Diciendo que aún me amaba No tenía esperanza Todo estaba perdido Por un mal que me agobiaba Engañado por un espejismo de sueños e ilusiones Cosas vanas de ese mundo Cadenas que a mí me ataban Y con la fuerza de tu vida Música Gracias por ver el video.